¡Máximos Juan! ¿Cómo estáis? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo super... Vale, eh... O sea, me acabo de... Casi se me cae la maldita silla a la maldita pistila y yo casi me reviento ¿Quién ha puesto estas malditas sillas aquí? Vale, educados ¿Pas has puesto tú estas sillas aquí? ¿Has puesto tú? Pues, collejazo, collejazo y collejazo Y es que como ya sabéis, me he quedado teóricamente en silla de ruedas para apoyar a Ari y Max Y entonces, hoy lo que le he prometido en el vlog de ayer es que vamos a hacer un montonazo de retos Como veis, ya le he pillado absolutamente todo el maldito truco a la silla Sí, le he pillado el truco, no le he pillado el truco Pero bueno, vamos a divertir a Ari en el vlog de hoy y vamos a ver cómo se lo pasa Quedados hasta el final porque sé que esto va a ser super, mega, ultra, tocho Hola chicos, sé que sabéis que yo ahora mismo estoy en silla de ruedas Y bueno, quería haceros la verdad y sé que Arte se va a enfadar mucho por esto, pero... Sí, no me hace falta una silla de ruedas y no sé si decírselo a Arte o no porque tengo mucho miedo Y cuando sepáis esto, de verdad, lo voy a hacer al final del vídeo, así que quedaros hasta el final del vídeo, de verdad Es una locura, vais a flipar Lo siento, pero... bueno, yo no quiero, pero tengo que seguir fingiendo que estoy en silla de ruedas Y cuando sepáis el por qué me vais a entender perfectamente Vale, pues chicos, vamos a entrar con la silla de ruedas a toda pastilla, en plan como si fuera una carrera de la Fórmula 1 Tirándole pelotas a la Ari, que también está en silla de ruedas, así que vamos a ver cómo reacciona Buah, esto se va a liar parda Esto va a ser una bomba Vale, vamos Dale, dale, no pasamos, no pasamos ¡Pasar, pasar, 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 pasar! Arte, dale, 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 dale Vean el camión de correos Viene el camión de correos ¡Viene el camión de correos! Reparto domicilio de pelotas Pasa que lleguen ¡Vamos, vamos! ¡A위! ¡A위! ¡Arriba a los pelotas! ¡Arriba a los pelotas! Arriba pelotas, pelotas Mira, tienes la silla de ruedas vestida en pelotas Ari, ¿estás bien? Me habéis hecho daño, tío Creo que le hemos dado efectivamente en un ojo, chicos Pelotas, pelotas, pelotas Lo siento, Ari, pero de alguna forma te tienes que divertir Yo ahora vengo, ¿vale, chicos? Veníos vosotros tres Con cuidado Esa es la última vez Cuidado con nosotros, que nosotros somos la pandilla más chunga de los Estados Unidos, tío Somos los Tigers, hermano Sí, tenemos al Machaca, yeah Sí, tío, vengan al brunch a levantar cabezas, tío Madre mía, tío Tú no vas a estar en nuestro equipo, tío Y te vamos a dejar incluso aquí, tío A ver qué haces con la pierna, tío A ver qué haces con la pierna, tío Ay, 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 chicos, chicos, creo que lo hemos hecho Hola, hola, hola Hola, aquí le piso el pelo y la pierna Me ha hecho daño Yo me voy, Ari, en un minutín Volvemos Lo siento, lo siento, lo siento Oye, ¿me podéis dar mis hijos? ¡Os habéis estudiado! ¡Correta! ¡Corre, yo, vale! ¡Corre, yo, sí! Ari, hay que hacer un grupo contra de ellos Es que, tío, ya que había dicho Yo les estaba diciendo que no, tío Bueno, ahora lo quieres, dime Bueno, te tengo que decir que yo estoy en silla de ruedas, ¿verdad? Sí, se ve Vale ¿Qué? ¿Qué? Pero, Ari, la silla de ruedas no la necesito ¿Cómo que no la necesitas? Pero tú no estabas mal No, ¿cómo que no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he hecho daño No, tío, ¿en serio? ¿Y por qué no me la habías dicho antes? Porque no sabes un por qué Me estás juzgando sin saber Y un libro no se juzga por su portada Ay, sí, Ari, tío Madre mía Es que no lo entiendo aún ¿Por qué no me la has dicho antes y soy tu amiga? Porque aún pareces una niña pequeña ¿Por qué? Porque no tienes nada, Abril Te parecen tonterías lo que digo Y si supieras la simple verdad No, no harías eso Pues dímela No puedo ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedo? Bueno, Abril, como se lo digas De verdad que nuestra amistad se va a la mierda No te lo digo tan claro No sé lo que suele decir Soy yo la que decide No puedo Adiós, y este pedazo de circuito Que nos ha preparado a la Máximo Production El que hace es que Máximo Squad Os explicamos rápidamente el circuito Vamos a empezar con un cronómetro Justamente encerrados aquí Pero obviamente con la silla de ruedas ¿Vale? Tendremos que abrir a fuerza Esta puerta justa ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Pues nada, estamos montando un supercircuito Con silla de ruedas Que a Ari le hará ilusión Este circuito Pues si os vais a dar con las maderas Que no, Calvo Que no te preocupes Que mucho No, no, no No, no No, no Calvo Calvo El Calvo nos ha destrozado Un poquito de circuito Pero no pasa nada El caso es que tendremos que pasar Justamente por aquí en medio Con la silla de ruedas Pasar esta escalera en plan ¿Sabéis los baches? Cuando vais con vuestro padre a 285.000 Súper rápido en el coche Pero esto es muy complicado Bueno, que ya es que el circuito Nadie ha dicho que sea fácil Entonces una vez que lleguemos Con la silla de ruedas aquí Tendremos que coger la Nerf Y tendremos que disparar Justamente a esa Diana Cada cosita que le demos Justamente ahí Va a ser un punto más Si tiras una madera Es un punto menos Si no pasas las escaleras Es un punto menos Una vez que hayamos pasado La prueba de las Nerfs Tenemos que ir justamente En este pasillo Haciendo el caballito Con la silla de ruedas Otra vez Si lo pasas normal Pues te quedas bien Y si las ruedas de delante Tocan el suelo Es un punto menos Y aquí es la prueba De la precisión Y es que la silla de ruedas Tendrá que ir justamente Dentro de las maderas blancas ¿Vale? Poco a poco Que si te sales es un punto menos Si lo haces Te quedas igual Una vez llegado aquí Pues básicamente La prueba de los bolos Pues tú coges un bolo Y haces Vale He tirado unos cuantos Y vale Me han quedado tres Si no los tiras todos Pues un punto menos Vas por aquí Tiki 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 Hasta esta piedra Aquí está la guiña Y jugaremos un piedra Papel tijera ¿Vale? A una Venga Piedra Papel tijera Papel tijera Vale Perfecto Ya he ganado Entonces Ahora lo que debería hacer Es literalmente Correr 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 Y básicamente Meterme en la misma posición Que la del inicio Y este es el circuito El que menos tiempo haga Ganará otro punto Es decir Esto va por puntos Así que vamos a sorprender a Ari Y vamos a ver como reacciona al circuito Porque yo creo que le va a hacer una lesión tremenda Le va a encantar Aparte Es súper dinámico Así que Vamos a hacer feliz A Ari por fin Bueno a ver Abril En realidad Puede ir a Patacoja Puede ir a Patacoja En verdad Si no A ver Hay recursos No a ver En verdad Patacoja ¿Qué pasa? Aquí los tigers Yeah ¿Qué pasa tío? Aquí los lions Los lions Los lions ¡Va! ¿Qué pasa? Toma Toma Calma Calma Y no pierdas Bueno tú ¿Qué es? ¿Qué? Toma Toma Te meto en la silla de prueba ¿Qué? Toma ¡Muy bien! No, 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 no Le tocas un poco y ya llora Tú eres tonto Lo siento, Ari Tengo la pierna rota Siento, lo siento Pero bueno, Ari, escúchame Vente conmigo caminando No, estima caminando, ¿sabes? Te atreves a reírte de mí Pues vente rodando conmigo No te estoy vacilando Que te he hecho la sorpresa Que te calles, que te lo apretas nada aquí ¿Qué? Chicos, 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 ya Te vamos a tapar los ojos, Ari Y te vamos a enseñar una cosa que te va a molar muchísimo Bueno, pues Ari Te vamos a llevar a un sitio Que nos hemos quedado atascados Vamos, perdón, perdón Vale, pues escúchame, Ari Porque es que vas a flipar con lo que hemos montado Pues no es locura Pues Ari, escúchame Esto te va a flipar Y es un circuito para gente con silla de ruedas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están guapísimos! ¡Dios! Esto es una locura Mira, mira, qué chulo ¡Están guapísimos! ¡Hala, qué guapo! ¡Están guapísimos! ¡Están guapísimos! ¡Hala, qué chulo! ¡Qué, aún me sigues odiando después de esto! Sí Pues si no lo has hecho tú Pues ya le acabo de explicar absolutamente todo el circuito a Ari Vamos a ganar los Lions, tío ¿Pero qué vais a ganar? ¡Vamos a ganar los Tigers, hermano! ¡Vamos a ganar los Tigers, tío! Van a ganar los Lions Bueno, ¿quién empieza? Tú mismo Bueno, pues empiezan los malditos Tigers Esto va por tiempo, por pontuaciones Poner en los comentarios ¿Quién gana? ¿El team de los fucking Tigers? ¿O el team de los fucking Lions? Poner abajo en los comentarios Chicos, Tigers Chicas, Lions ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Tío, salte! Vale, vale Cuidado, 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 cuidado ¡Vale! ¡Vos días que me he comido las madres! ¡Cuatro segundos, dale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, eh, acabo de lesionar a mi compañero Vale, tengo que ir a con la rueda ¡Eh, me has tocado! No, no, pero si tengo que... ¡Oh, no! Me has tocado Vale, vale, vale ¡Eh, perfecto! Así está bien, así está bien ¡Así la tengo que tapar! ¡Va, perfecto! ¡Va, está rotando, tío! Me acabo de quedar estancado, vale ¡Va, perfecto! No, esto sí que... ¡Aquí está, Barça! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí está mi compañero de los poquitáneos! ¿Estás haciendo bien? ¡Vale, perfecto, perfecto! ¡Vale, vale, vale! A ver, a ver, a ver si le doy Vale, ninguna, todavía, ninguna ¡Una! ¡Eva, uno, dos! ¡No! ¡Tres! Vale, tengo que ser tres pocos ¡No, esto bien, me gusta! ¡Vale, tengo que ser poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Sin perder el punto, sin perder el punto ¡Aparto! ¡Vale! ¿Lo he conseguido o no? ¡No, perfecto! ¡Cuidado que no puedo tocarlo con las ruedas de detrás, con las ruedas de detrás! ¡Aparta! ¡Aquí está! ¿Qué veo con la rosa? Las ruedas de detrás, ¿no? Vale, cuidado, cuidado con las de detrás Las de detrás no puedo tocar, las de detrás no puedo tocar ¡Dos minutos, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Aparta! ¡Aparta, apártala! ¡Aparta, apártala! ¡Aparta! ¡Aaah! 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 ¡No, perdón! ¡¡¡Estoy los capotos! ¡No, perdón! ¡Aaah! ¡¡Estoy los capotos! ¡Se ha salido! ¡No pasa nada! ¡Tengo el pie! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tengo que tocar la pelota y la otra pelota! ¡Vale! ¡Tengo que lanzarla! ¡Dos, tres! ¡Vale, bien! ¡Buenísimo! ¡Vale! ¡Pidad papel tijera, pidad papel tijera, pidad papel tijera! ¡Pidad papel tijera, eh! ¡Vamos, Taylor! ¡¿Vamos, Taylor! Y siempre la primera vez, tío 3 minutos Vale 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 tengo que volver dentro Ahi etu afuara La opción pone sobra Vale 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 Cuidado cuidado con las maderas Tengo que meterle Hay un pato Tengo que meterle Aparta No se vale No estoy haciendo nada estoy tomando el kill Siii y Vamoooooooo Siii hermano 3.40 3.40 Toma Lion Si hermano Que maldita Lion Estas aquí encerrada Buen Bueno Maximo Squad Antes de empezar con el circuito de Ari Os recuerdo que en la primera linea de descripción En artamoda.com tenis absolutamente Todo lo mejor Fijaros los dos que han salido Está guapísimo ¿no Abril? Está super chulo tenéis el diseño de Artadona en un montonazo de colores, un montonazo de tallas y también el diseño de Ari que está guapísimo, ya os digo yo que se están agotando, de verdad, o sea, una locura de hecho, la mayoría de las tallas están agotadas así que ir a la primera línea de descripción porque es que os vais a quedar sin para este verano Así que, Lion, te empezamos en 3, 2, 1 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Te corto! ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, vamos, Ari! ¡Ari, tienes que poner una rueda y la otra por fuera y hacer mucha, mucha fuerza! ¡Sí, sí! ¡Claro, mira! ¡Ay, tú no puedes! ¡Ay, tú no puedes! ¡Ay, tú no puedes, la niña! ¡Oh! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Vamos, Lion! ¡Vamos, Ari! ¡Ari! 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 ¡Ramposo! ¡Ari! ¡No lo puedes, tío! Mira, yo también voy a tirarnos las malditas maderas, tío ¡Ala! ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? Bueno, chicas, yo creo que este punto se daría por perdido ¡Así que saca la pelea,usri! ¡Vamos, Tiger! ¡Venga, contín, мир!! ¡Muy nunca mains! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Corre, Lion! ¡Corre, Lion! ¡Toma! ¡Te ayudo! ¡Venga, dispara! ¡Ojo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Adi las tío! ¡Tres! ¡Ojo, ajo fué despues! ¡Ojo! ¡Fueras! ¡ ya no tienes la palanca! ¡Sigue, sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, dale, dale! Lo準 tienes tres puntos, menos uno o dos ¡Venga, Ari caballito! Vamos tío, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa pa, que mala, venga va, pasa aquí, venga, pasa, venga, menos un punto, venga, perfecto Ahora tiene un punto solo, a ver si no puedes perder un punto, llevas mucho tiempo ya Que a ti tiene más ventaja, que tiene más ventaja, que tiene más ventaja tú, sabes, acá Madre mía, madre mía, madre mía, menos un punto, menos un punto, menos un punto, no, yo no he tocado nada, venga, menos un punto, cero puntos En los polos no se tiran así, se tiran así, tramposas, no estoy atenta a nada ¡Yo, vamos a la primera! Vale, 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 venga, venga,買enta por el papel o tijeras ¡No! Corre, corre, corre Corre, correre, corremecete, me cate dentro, corremecete Si Gigi nos ayudó todo Vale, tiempo, 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 tiempo A ver, te sacamos de aquí para contar los resultados, ¿vale? Así que, el ganador total de esta prueba ha sido... ¡Harta! ¡Vamos! ¡Campeón! ¡Uuuu! Tío, mira como movemos estas piernas, tío, y tú no puedes ¡Uuuu! Y bueno, ahora el maldito campeón se va a celebrar su victoria, perdedora Sí, tío Es que incluso yo domino más que tú esta cosa, tío Madre mía, ven el tío de verdad ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acabas de levantar? ¡Harta! ¡Harta! ¡Que te lo digo harta! ¡Para, para, para! ¡Que te lo pierda bien! A ver, a ver, explicarme, explicarme, ¿por qué no estoy entendiendo? ¿Por qué estás de pie ahora mismo? No necesito la silla de ruedas Vale, no me pongas ninguna excusa, quiero saber la verdad ¡Pájala vos, tío! ¿Por qué? Es que no puedo decir nada, se lo diré a la gente al final del vídeo No se lo he dicho, a mí tampoco lo sabe No sé yo qué hacer Vamos a hacer un trato Si al final del vídeo tú se lo dices Te lo juro que lo voy a hacer Yo me callo Si al final del vídeo no se lo dices En el siguiente vídeo yo se lo voy a decir a harta y te vas a cagar No, no, te lo juro Y la segunda sorpresa Uy, 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 me acabo de reventar No sé por qué no he saltado Se me han bugar las piernas Pero bueno, en el caso como le flipa Y la cámara elástica Aunque después de lo que pasó con la pierna No sé si va a tener miedo o no va a tener miedo Para volver a subirse a la cámara elástica Así que vamos a comprobarlo ¿Creéis que se podrá meter a Ari con la silla de ruedas aquí? Vamos a probarlo antes que todo Vale, creo que esto es lo más random que hemos hecho en la vida Pero ahora claro, si me siento ¿Creéis que botará? Vale, bueno, no bota ¡Ojo! A ver, que me bote el cámara ¡Bueno, bueno, bueno! 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 ¡Me acaba de pegar tú! Si se ponen a botar aquí al lado gente Pues básicamente sí que bota Así que perfecto Abril estará aquí Yo ahí y Ari justamente en medio ¿Y se podrá hacer el caballito aquí? ¿Vosotros creéis? ¿Qué? ¿Qué quieres? Estoy intentando hacer el malvito caballito aquí ¡Oh, que me caigo, que me caigo! ¡Yo sí que me caigo! ¿Qué quieres? ¡Para! ¡Para, que es súper importante! ¡Para! ¿Qué haces aquí? Pues estoy aquí probando si puedo meter a Ari con la silla de ruedas para saltar ¿Cómo vas a meter a Ari aquí con la silla de ruedas? Bueno, mira, ponte, mira, ponte, ponte De hecho, realmente sí que puedo entrar aquí sin problema A ver, ponte, anda, ponte y cállate en la boca Mira, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Sí, pero es que tengo que contarte algo súper importante Sí, ahora me lo cuentas Venga, chulísimo, ponte aquí ¡Alta! ¡Alta, que me mato! ¡Que me mato! ¡Ontras! ¡Para! ¡Para! ¡Para, estás loco! Tengo un lellazo muchísimo más fuerte que tú Vale, Alta, tengo una cosa súper mega de importante A ver, ¿qué quieres? La gente ya está inscrito y ya sabe que se tiene que suscribir el plazo absolutamente Todos los días a las 8.40 ponernos un alarma Porque si veis los primeros, si dejáis un pedazo de comentario y un pedazo de eco Os vamos a dar un pedazo de corazón súper mega ultra-expansivo Lo que ha pasado aquí en la casa es súper importante De hecho, con Ari acabé de pasar una cosa increíble, apoteósico O sea, locura máxima Vale, se ha roto la otra pierna No, o sea, peor y todo Bueno, no, mejor Bueno, da igual, no te puedo decir nada porque yo le he prometido que no le iba a decir nada Así que yo creo que no soy la persona quien te lo tiene que decir Pero te tiene que decir algo sí o sí hoy Así que si ellos no te dicen algo, yo te lo voy a decir Bueno, voy a ir para allá a ver lo que me tiene que decir Ari Así que antes de hablar con Ari, fijaros lo que vengo a recordaros Hasta busca a su lector máximo Básicamente todo esto es un concurso Ya lo he dicho, pero lo tenéis en la descripción Donde básicamente pone concurso libro Y esto es muy pero que muy fácil Básicamente tú tienes que ir al enlace de la descripción O escalar y el QR y vas a entrar a una página Donde tienes que poner absolutamente todos tus datos Y subir una foto con absolutamente todos los libros O uno, dos o tres Pues si tienes todos, pues con todos En la foto, cuantos más libros Pues obviamente más oportunidades tendréis de ganar el concurso ¿Y qué tenéis si ganáis el concurso? Vais a flipar Y es que el premio del concurso que dura hasta el 1 de julio Ahí se acaba Así que hacerlo ya de ya Básicamente el ganador o la ganadora va a salir en el segundo libro de la Máximo Squad En una ilustración con su cara literalmente dibujada Por ejemplo, al lado de mí, al lado del cabo, de Ari, de Naker y con todos Y aparte, si no me equivoco, también saldréis en el libro como un personaje durante un capítulo o algo así Así que ir a participar porque ya os lo digo Es la acción más tocha que hemos podido hacer con los libros Me ha costado muchísimo hacer esto Antes de hablar con ella, a verlas, quiero mirar porque dice que es lo más tocho Pero parece que Ari no se ha roto nada más porque si está ahí tranquila No tiene mucho sentido, ¿verdad? Me la tienes que parte de la cara Es toda la cara, ¿verdad? Por dos Aha hey, Ari ya no se Alberto Alberto Es que este es de David Y es de David abel Chico, hablé, sabe? Cierre o기 Por qué desinflas la bolsa Yo que sé! ¡Cierre o que este es! Te Bronze le besa! Ahi! Vale, es que de aquí y desde abajo, no, es imposible a mí Mira esta ¡No! ¡Vaya! No, parece un chicle Aquí, ponlo Que chicas más raras Madre mía, tú de verdad Las pelotas están de mierda Madre mía Se acaba de levantar Me molesta mucho, tío Pero si la puedo mover tranquilamente Ahora me haré daño de verdad Espera, espera ¿Qué? Vale, espérate Que no me pide ¿Qué? O sea, ¿en serio? Que alguien me ha estado mintiendo O sea, que se ha levantado tranquilamente y se ha sentado normal Y no le dolía la pierna Ha hecho así toda la pierna Si se supone que nada puede doblar ¡Dios! A eso se refería aquí Y que es lo más tuchilo peor que me podían hacer ¡Me cago en la leche! Que me han estado mintiendo todo este rato Y yo preocupándome ¿En serio? Vale, Maximus 4 Estoy súper mega ultra enfadada Así que si queréis Que mañana haga una súper verganza Y descubra a Ari Y la pille Mintiéndome a la cara Para ver qué excusa me pone durante todos estos cuatro días Que están en silla de ruedas Y yo preocupándome Dejaros un pedazo de like Suscribiros al canal Compartir este pedazo de vídeo Y nos vemos mañana a las 8 vueltas Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo